¡Hola! ¡Buenos días! Hoy llega My Love My Love Sí, llegas a Fe Y estoy súper súper feliz Y bueno, he estado toda Lidia así como que arreglando cosas Que tenía pendientes Y tratando de depilarme las cejas Porque me puse una mascarilla A ver si se me quita esto Y este Ay, tengo muchas ojeras, ¿verdad? No sé por qué Bueno Estoy tratando de depilarme las cejas Pero yo sinceramente, o sea, como les dije No nací para eso Yo nací para pagar para que me lo hagan De verdad Claro, o sea, no es que me guste estar O sea, me gusta arreglarme las cejas Me gusta arreglarme las uñas Y arreglarme el pelo, pero Que me lo hagan, ¿saben? O sea, yo pago para eso Pero aquí, de verdad que No sé Por los momentos no Primero Es costoso Segundo No me gusta entregarle mis cejas Y mi cabello Y mis uños Aunque ustedes no lo crean A cualquier persona Porque he tenido malas experiencias Entonces, este Bueno No sé Me toca revisar y buscar un lugar aquí Donde pueda probar Porque si no pruebo igual Voy a caer en la misma Sé que en el centro comercial que tengo aquí cerca Este Depilan las cejas con hilo Y me han dicho que es súper bien Aunque yo siempre me lo he hecho con cera Dicen que es mejor con hilo Pero no sé Siento que me va a doler más Y no sé Tengo miedo de que me las pongan finitas Porque a mí no me gusta usar las cejas finitas Pero bueno Tengo que intentarlo Y bueno Pues sí Estoy súper súper contenta De que Jaffe viene Estoy súper emocionada Y bueno La verdad Es que les quería también pedir disculpas Porque No he blogueado mucho Yo sé que Yo dije que iba a hacerlo Y que ustedes me iban a Como que hacer mi compañía Y eso Pero Es que de verdad No sé He estado full He estado haciendo muchas cosas He estado saliendo y eso Pero Nada que pueda grabarles Entonces Me siento muy mal por eso De verdad Que las tengo súper abandonadas Pero Pienso hacer una recopilación de videos Ayer tenía muchísimas ganas de grabar De hecho Ayer grabé Que iba a hacer Insanity Y creo que grabé después de que hice Insanity Y no grabé más Porque Bueno Recibimos una noticia muy Muy chimba Yo pues Yo aquí Jaffe por allá Y Jaffe sí les grabó Varias partes Así como que de De Zaragoza Que es donde está Este Y me imagino que ya cuando suba este video Va a estar ese video Y ustedes van a poder ver En la recopilación que le pienso hacer Pero La verdad es que Yo no quiero poner triste a nadie Ni quiero dar más noticias por aquí Ni nada Pero Estábamos así como que Sin ánimos de nada Pues Y bueno Son cosas De la vida Cosas que pasaron Y que No pienso decirles Porque No porque no quieras decirles Sino porque Siento que este No es para Decir cosas así Y bueno Bueno nada Ahorita voy a creer que me voy a hacer Una ensalada de cangrejos Yo amo la ensalada de cangrejos Pero no es ese cangrejo Que venden en Southway O que venden por ahí Que tiene mucha Que tiene mayonesa Eso de hecho Yo no le coloco mayonesa Sino que yo compro Las tiritas de cangrejo Y me hago mi ensalada Es súper fácil Porque simplemente Descongela Y ya está listo No tienes que cocinarlo Ni tienes que hacer nada A mí también me encanta el salmón Para hacer ensaladas Pero Y he dejado de comer espinaca Y he dejado de comer espinaca Y rúcula Y esas cosas que aquí Puedo conseguir súper frescas Porque a él no le gusta Pero lo voy a comprar Lo siento O sea Son cosas que de verdad Me van a ayudar En este momento de De dieta Y otra cosa que les iba a decir O sea Estoy así como que Estoy aquí apoyada Con el brazo O sea Le estoy apoyando el brazo Porque de verdad Me dolen todos los músculos Yo sabía que esto iba a pasar Cuando ya hice Insanity Y bueno Si me quieren preguntar Si voy a hacer Insanity No lo sé No creo que sí Creo que sí lo voy a hacer Lo voy a hacer ahorita Pero no sé No les prometo nada Qué mal No les prometo Pero A partir del lunes No 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 Lo voy a tratar de hacer hoy Hoy lo voy a hacer Se los prometo Hola Y miren lo que estoy aquí haciendo Comiéndome esta Deliciosa ensalada Que hice de cangrejo Y tiene cangrejo Lechuga Pero no se ve Pepino Tiene pimentón Me encanta el pimentón crudo Sé que hay muchas personas Que no les gusta el pimentón crudo Igual que la zanahoria cruda Pero son vegetales Que si los puedo comer Crudos Y no me importa Y está súper deliciosa Ya me la quiero comer Yummy Iba saliendo Y la iba grabando Pero Me tengo que devolver Porque dejé la tarjeta Del supermercado Voy a ir a hacer Unas compritas Súper pequeñas Para que cuando Jafé venga Hoy Este tenga Me dijo que ya salió De hecho Debe estar por llegar ya Aquí a Madrid Y bueno Me arreglé así hoy No sé Me provoco Tenemos Primera vez en toda la semana Que ustedes ven conmigo Ya no soy sola Así que No sé Me lo merecía Supongo Entonces Bueno Voy a buscar Esa Esa tarjeta Y voy a salir Con Rita Entonces me la acompaña Y luego Vienes a Fé Y saludas a Fé Estoy llegando Por un nuevo lugar Aunque había bajado Las escaleras Y las tenía al lado Las te colado De hecho O sea Casi que Es lo primero Antes que el ascensor Pero como Yo siempre Lo voy a hacer Así que Siempre Prefiero bajar Por el ascensor Aunque me quede Mucho más lejos Miren Por fin Les muestro Lo que es Padel Esto es Padel Bueno Esta es la cancha De Padel Y Allá Esto es Piscina Eso es Sube Que se me llové Por allá Es por qué Es esto ¿Qué es? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.